Múvete, 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 múvete Eso sí, se nota la calidad, se nota la diferencia total Porque aquí está, David, me olvidaré Tu pequeñito, tu pequeñito del escenario Vamos David, eso sí Zapate, David, zapateo, 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 zapateo Eso Vamos David, aquí está tu público Le mande la mano arriba a los hinchas ¿Cómo? Si quieres casarte, David, búscate soltera ¿Cómo dices? Si quieres esposa, David, búscate soltera Preferible diputada, Gémito, menos divorciada Preferible diputada, Gémito, menos divorciada ¿Por qué divorciada, Gémito? Cuando el marido lo deja, a cualquier gallo se apega Ahora ¿Por qué divorciada, Gémito? Cuando el marido lo deja, a cualquier gallo se apega Así son las mujeres A cualquier gallo se apega, ¿sí o no? Ay, 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 ¿dónde están los hombres solteros? Vamos a ver Cinturita, canterita, cinturita, canterita Las mujeres, ¿dónde están? Una vueltita, las solteras Una vueltacita, las solteras Otra vueltita, las solteras Poñerita, poñerita Poñerita, poñerita Vamos a ver, Daniel ¡Cántalo! Si quieres casar y te, Gémito Búscate en el canto ¡Eso! Si quieres la esposa, Gémito Búscate en el canto Una provinciana, Gémito Sencilla y humilde Una provinciana, Gémito Sencilla y humilde ¿Cómo dice? ¿Por qué divorciada, Gémito? Cuando el marido lo deja A cualquier gallo se apega Chicas, chicas, chicas ¿Por qué divorciada, Gémito? Cuando el marido lo deja A cualquier gallo se apega Baila, baila, baila Zapa, Gémito Goza, goza, goza Zapa, Gémito Baila, baila, baila Zapa, Gémito Como el único David David Tu pequeñito Tu pequeñito Del escenario Rompe el taquito Rompe, rompe, rompe el taquito Mira David, Darío Aquí está tu público Tus pecenos Zaman, Zaman, Zaman Si quieres casarte, Gémito Búscate soltera Si quieres esposa, Gémito Búscate soltera ¿Dónde están las solteras? Preferible, Dioca Gémito Menos de buceado Así Preferible, Dioca Gémito Menos de buceado Cantemos Porque es de buceada, Gémito Cuando el marido lo deja A cualquier gallo se apega Vuelvete, vuelvete Porque es de buceada, Gémito Cuando el marido lo deja A cualquier gallo se apega Todos, Báinalo ¿Dónde está la gente linda, hermosa, trabajadora? Que el día de hoy se da el trato pesadero ¿Dónde está? Conte y confecciones Eterno, Gémito Eterno, Gémito Las manos de arriba En la manita En la manita Para arriba Vuelvete así Conte a mi Tari Tu pequeñito Tu pequeñito Mil escenarios De corazón Estamos sumamente agradecidos Dios mediante Ya nos vamos Palmas arriba Que suelen Las palmas arriba Que suelen Levanten las manos Arriba Eso significa Chao, chao Dios mediante Permiso Hasta la próxima